Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Más poder para la gente está recibiendo, para la gente está recibiendo, para la gente está recibiendo. Me pide la burocracia aquí tenemos que avanzar, disputándonos los días bajo para sin poder llegar. Con Chávez y con Bolívar, estos firmes en la idea, Venezuela, vamos arriba a mi parte. Treinta años han pasado, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, de aquel breve, por ahora, esas frases que ha dejado y que el pueblo conmemora. Una gesta soñadora, de una causa en rebeldía, como fue en aquellos días la del general Zamora. Este pueblo que atesora, tu héroe y mi conducción, salida emancipadora, que has hecho revolución. Un espacio de inclusión, democracia y resistencia, patria y organización, perseverancia y confianza. Treinta años han pasado, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre. ¡Venezuela arriba! ¡Solo juntos lo vamos a lograr! ¡Que vive el 4S! ¡El día de la divinacional! ¡El día de la rebeldía! ¡Vamos por más! ¡Amamos mucho por caminar! ¡Seguimos juntos y dejos llegar! ¡A los traidores de cara atrás! ¡Afuera! ¡Son más de treinta años, viviendo lo imposible, seguimos en la pelea, aquí nadie se rinde! ¡A los traidores de cara atrás! ¡A los traidores de cara atrás! ¡En rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre! Treinta años han pasado, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre. ¡Vamos por la victoria cultural, llovinando canto, toda la movida cultural, la de Chávez, juntos, por treinta años de lucha! ¡Vamos con el coro! Treinta años han pasado, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre. ¡Viva Sález, viva Sález, viva Sález, un agullo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Todavía nos falta mucho y seguimos para adelante! ¡Vamos por más! ¡Vamos, falta mucho por caminar! ¡Seguimos juntos, dejos llegar! ¡A los traidores de cara atrás! ¡Afuera! Con más de treinta años, exigiendo lo imposible, seguimos en la pelea, aquí nadie se rinde. ¡Vamos por la victoria cultural, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre! Treinta años han pasado, en rebelión permanente, junto al poder popular, por ahora y para siempre. ¡Puño arriba! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Cuatro de febrero, por ahora y para siempre! Extraordinaria demostración de fuerza, de moral de nuestro pueblo hoy, conmemorando los treinta años de aquel por ahora que se convirtió en para siempre. ¡Vamos a recibir ahora al Capitán de la Dignidad, a quien sin duda alguna es ejemplo de lealtad al legado del Comandante Chávez y al pueblo de Venezuela! ¡Vamos a recibir al Capitán Diosdado Cabello Rondón! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que vivan los soldados y soldadas del 4 de febrero! ¡Que viva el pueblo revolucionario! Quiero saludar con mucho afecto, mucho cariño y mucho respeto a esta hermosa manifestación que en sí es la genuina representación del anhelo y del sueño de nuestro Comandante Chávez. La Unión Cívico-Militar, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pueblo revolucionario, dos brazos de un mismo cuerpo. Hoy día, 4 de febrero, 4 de febrero, 30 años después, aquí está la patria, de pie, diciéndole al mundo, ¡Venezuela se respeta, somos libres, somos soberanos, somos independientes! Sueños hermanos y hermanas, a mis queridos hermanos y hermanas combatientes del 4 de febrero, un abrazo solidario, revolucionario, en el más firme espíritu chavista. Y a este pueblo, reconocerle el inmenso mérito que tiene, que luego de 30 años, a pesar de ataques, de saboteos, de sanciones, hoy este pueblo, sigue con la revolución bolivariana, en cualquier circunstancia. Hoy sentimos, los soldados del 4 de febrero, que valió la pena, salir aquel día, junto a un gigante, junto al gigante Hugo Chávez. Hoy los soldados del 4 de febrero, rendimos tributo, a la memoria de los mártires, a la memoria de los caídos, a la memoria de los que no están. Hoy, 30 años después, le agradecemos al pueblo, a nuestra familia, todo el sacrificio, toda la entrega. Hermanos y hermanas, del 4 de febrero, hoy, nos reconoce este pueblo, como aquellos, que junto a Chávez, salimos, como dice el comandante, a ponerle el pecho a la oscuridad, cuando nadie, veía una luz en ningún lado. Esos soldados, hoy levantan, compañeros y hermanos presidentes, las banderas de la patria. Pero ya hoy no están solos, ya hoy no estamos solos. Aquel 4 de febrero, nos veíamos las caras, y éramos pocos, no eran muchos. Hoy día, nosotros podemos contar, con una fuerza armada, que es estructuralmente, bolivariana, revolucionaria, antiimperialista, zamorana, socialista, y profundamente, chavista. Esa fuerza armada, junto al pueblo, ha logrado, las transformaciones necesarias, y ese por ahora, del comandante Chávez, que nos mantiene hoy aquí, nosotros tenemos, que transformarla, transformarlo, construir, a partir de eso, una estructura, mucho más sólida, que haga irreversible, la revolución bolivariana, por los siglos, de los siglos, de los siglos. Hoy, 30 años después, vive el 4 de febrero. Hoy, 30 años después, vive el espíritu inmortal, de Hugo Chávez. Hoy, 30 años después, vive la patria. Hoy, 30 años después, vive la revolución bolivariana. 30 años después, vive Bolívar. Hermanos y hermanas, aquí estamos, de pie, hermano presidente, listos, para defender la patria, cuando sea, donde sea, y contra quien sea, en las buenas, y en las malas, si es en las malas, mejor. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Que viva la patria! ¡Independencia y patria socialistas! ¡Hasta la victoria siempre, hermano! Venceremos, claro que venceremos, siempre venceremos Vamos a recibir ahora al hijo de Chávez, conductor de victoria Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Vencedor del imperio, Nicolás Maduro Marón 30 años han pasado desde el día del despertar de la conciencia y de la historia 30 años de una historia difícil, dura 30 años de una gesta histórica de grandes batallas Duras y complejas, pero puedo decir 30 años después Al espíritu inmortal del comandante Chávez Comandante Chávez, 30 años después Aquí está el pueblo de Venezuela, victorioso, bolivariano En avance permanente, en revolución permanente, en rebelión permanente Aquí estamos de pie Frente al Guaraira Repano En esta Caracas de hoy En la tercera década del siglo En la tercera década del siglo XXI En perfecta unión cívico-militar Los más jóvenes Levanten la mano a los jóvenes entre 15 y 40 años Puro muchacho, pues Puro muchacho y muchacha Quiere decir que si ustedes tienen 40 años Está infiltrado ahí Si ustedes tienen 40 años, ¿verdad? Levanten los que tienen 40 años Ustedes tenían 10 añitos El 4 de febrero de 1992 ¿Algún recuerdo les queda? Lejano Levanten los que tienen más o menos alrededor de 30 años Los que tienen alrededor de 20 años Ustedes son hijos e hijas De un tiempo histórico De la revolución bolivariana Nacida en el siglo XX Y en pleno desarrollo en este siglo XXI Son los que tienen más o menos Son los hijos y las hijas De un parir Complejo, duro Ayer en la noche Ayer en la noche Estuvimos Estuvimos En una reunión hermosa Al norte de la ciudad Al lado del cuartel San Carlos Inaugurando un monumento Una plaza Para el pueblo Con la figura Eterna Como árbol Floreciente De nuestro comandante Hugo Chávez Ayer 3 de febrero Día del cumpleaños Del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre Porque fue el día Del cumpleaños de Sucre Que se iniciaron Las operaciones De la operación Sabora De la rebelión Bolivariana Que hiciera la juventud Militar Hace 30 años Y ayer estuvimos En un acto bello Acompañado De los combatientes Del 4 de febrero Acompañados Del poder popular Acompañados De los invitados Internacionales No sé si vinieron A este acto Parece que no Los invitaron Vienen en camino Los invitados Acompañado Del Estado Mayor Superior De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Aquí presente Mi saludo Mi saludo A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Dignos herederos De las banderas De Bolívar Y dignos herederos De las banderas Del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Y del 4 de febrero De 1992 El Comandante Hugo Chávez Sus compañeros Y el Movimiento Bolivariano Irrumpieron En la historia De Venezuela Y del mundo En un momento Muy especial Donde el capitalismo Declaraba su victoria Sobre los pueblos Del mundo Caía La Unión Soviética En 1991 Se acababa El mundo bipolar El imperialismo Norteamericano Declaraba su victoria Y declaraba La llegada Del mundo Unipolar Por 100 años Se sentían Gozosos Y victoriosos Y preparaban Sus planes Para colonizar Los países De la América Latina Y luego Con la dominación De América Latina Y el Caribe Ir por el dominio Del resto del mundo Con el proyecto Neoliberal Y ya no con ejércitos Y armas Sino con el poder Del fondo monetario Internacional Como gran instrumento Del imperialismo Norteamericano Para someter Las economías Y a los pueblos Del mundo El plan Estaba ya hecho Y en pleno Desarrollo En Venezuela Muchachos Muchachas En diciembre Del año 88 En medio de la confusión De la penumbra En medio del sistema Fraudulento Que existía En el sistema Electoral Venezolano Volvió A la presidencia De la república Uno de los símbolos De los probios Del entregrismo De la corrupción Y de la traición Carlos Andrés Pérez Que en paz Descanse Volvió Un pueblo Todavía Confundido Creyó En las falsas Promesas Oído El pueblo Venezolano Creyó En las falsas Promesas Del populismo De derecha Y creyó Que venían Políticas Para ayudar Y favorecer Al 80% Del pueblo Que estaba En pobreza Transcurrieron Los días Y en el mes De enero Se supieron Los planes Del nuevo gobierno Que llegaba Salió Un documento Para entonces Secreto La carta De intención Llamada Así Que se estaba Negociando En Washington En secreto Entre el gobierno Entrante De Carlos Andrés Pérez Y el Fondo Monetario Internacional Eso circuló Como rumor En los barrios En los pueblos Y el pueblo Puso el ojo Y comenzó El pueblo A ver Que estaba sucediendo Luego vino La toma De posesión Llena de lujos De pompa Decesos De falsas promesas Aquel 2 de febrero De 1989 Y luego vino La firma De la carta De intención Que no era otra cosa Que la firma De una carta De traición A las promesas Que le habían hecho Al pueblo En la campaña Electoral De 1988 Se pretendía Privatizar Todos los servicios Públicos Todas las empresas Del estado Incluyendo la petrolera Se pretendía Privatizar Ya definitivamente Lo que quedaba De salud pública De educación Pública Se pretendía Bajo los dictames Del Fondo Monetario Internacional En aquella Borrachera De poder Producto De la caída Del bloque Soviético Se pretendía Ponerle Ponerle Las garras Imperiales Y coloniales Del imperialismo Norteamericano Y abrirle Las puertas De Venezuela De su pueblo Y su riqueza Así se pretendía Aquel mes de febrero Confiaban En la demagogia En la mentira De Carlos Andrés Pérez Por eso Fue una sorpresa Para los pueblos Del mundo Fue una sorpresa Para la historia Cuando aquel lunes 27 de febrero El pueblo De Venezuela Se alzó En rebelión Contra el Fondo Monetario Internacional 27 28 de febrero De 1989 Fue la primera Rebelión Popular Contra el nuevo Mundo Unipolar Contra la borrachera De poder Que en Washington Y en Europa Los hacían Creerse Dueños del mundo Ya Fue una rebelión Popular Que dejó Sangre Dolor Y muerte Porque a la rebelión Popular Vino la masacre Más grande Que se conozca En la historia De Venezuela Conocida Como la masacre Del Caracazo Más de 3 mil Muertos Y pare de contar Fosas comunes En los cementerios Donde echaban Los cadáveres Por decenas De hombres Y mujeres Del pueblo Sobre todo De jóvenes De los barrios De la gran Caracas De Maracay De Valencia De Maracaibo De Puerto la Cruz Se llamó El Caracazo Pero fue algo más Que de Caracas Fue La rebelión Del venezolanazo Contra el intento De colonización De la tierra De los libertadores De América Muchachos Muchachas Niños y niñas De esa historia Venimos Somos sobrevivientes De una historia De represión Persecución De masacre Que ha templado El carácter De la fuerza Que nos mueve En todas Estas décadas De lucha Las décadas Finales Del siglo XX Y estas Primeras Tres décadas De este siglo XXI Dejo una huella Gigantesca De esa masacre Entre el pueblo El 27 y 28 de febrero Sin lugar a duda Significó La ruptura De las amarras Sociales Que el pacto De punto fijo Había Hilvanado Para someter Y dominar Al pueblo Durante Tres décadas O más Pero la historia No paró allí La oligarquía Se embalentonó De nuevo En los años 90 91 Lanzaron Una ofensiva De privatizaciones La represión Era generalizada El desconocimiento A los derechos Del pueblo Y creían Otra vez Creían Que la historia Se había acabado Y el pueblo Levantó Su bandera 27 de febrero Y su consigna 27 de febrero No hay pueblo Vencido Hay pueblo En lucha Era nuestra consigna General En las calles Cuando nos movilizábamos En los barrios En los campos En las fábricas No hay pueblo Vencido Hay pueblo En lucha Hasta que empezó A sonar Por las calles Y los caminos Comenzó El sonido De un nuevo Galopar Nadie se imaginaba Nadie Que el sonido De un nuevo Galopar Traía La nueva Historia Para nuestro Pueblo Traía De la profundidad Al tiempo De resistencia De 500 años La fuerza De los siglos Para emprender El camino De nuevo Ahora sí Victorioso Con el proyecto Original Nadie se imaginaba Que en aquellos Tiempos tumultuosos De rebelión Popular Se gestaba Una rebelión Militar De dignidad Una rebelión Militar De valentía Se había Atesorado En la mente Y los corazones De aquella Juventud Patriótica De aquella Juventud Bolivariana Habían Atesorado Como quien Guarda En un cofre Secreto Un magnífico Tesoro De la patria Esa juventud Que se levantó En la década De los 80 Que se forjó Y vio la masacre De aquel año 89 Había Atesorado En las aulas De clases De las academias Militares Y en los cuarteles La palabra De Bolívar El ejemplo De Ezequiel Zamora La palabra Y el pensamiento De Simón Rodríguez Y en sus tiempos libres Cantaban La canción Redentora Del cantor Del pueblo Alí Primera Para alimentar Su alma De las luchas Presentes Y de los sueños Futuros Fue esa juventud Que con nuestro Comandante Hugo Chávez Al frente Fue construyendo De los tesoros Más grandes De la historia heroica De Venezuela Un proyecto Para la pacificación De Venezuela Para la reconstrucción Para la reconstrucción De Venezuela Para la refundación Constituyente Y democrática De la república Fueron Atesorando Sueños Hasta que llegó El día Porque como decía El comandante Chávez Y hoy Yo repito Como generación De esos hechos Históricos A la que Pertenezco Llegó el día Muchachos Y muchachas Porque el día Tenía que llegar Y alguien Lo tenía que hacer Y aquel Amanecer Del 4 de febrero Resucitó En la cara De Chávez En el pensamiento De Chávez El sueño histórico De Simón Bolívar Los sueños De la patria Grande Y digo En la cara De Chávez Porque al principio Muchachas Muchachos No teníamos Más nada Que ver Sino que el rostro Picúo De aquel Carecuchillo Aquel Joven Indio Mestizo Que se presentó Para decirnos Tres cosas Que quedaron Grabadas Ustedes Lo recuerdan Los que ya Tenemos 45 años Momento 45 años En adelante Miren que aquí Tienen a Superbigote Respeten Respeten A Superbigote Superbigote Está como Un chamo De 20 Miren Como estoy Duro Y Curvero Con el Superanillo Tenemos que Recordarlo Nosotros Tenemos que recordarlo Bien La incertidumbre De aquella madrugada Las informaciones Cruzadas Nadie sabía Lo que pasaba Y de repente A las 11 De la mañana De un día Como hoy Parcialmente Nublado Caluroso Allí Frente A los aparatos De televisión Anuncien Anuncien el aparecimiento Del jefe De la rebelión Se abre una puerta Salen un conjunto De militares Con sus galones Y sus estrellas De jefe Y en el centro Sale un hombre Flaco Cara de cuchillo Cara de indio Cara de mestizo Cara de pueblo De a pie Cara del pueblo Pobre Cara del pueblo Nuestro De los nuestros Del pueblo De la profundidad De la historia Y toma la palabra Con aquella valentía Aquella serenidad Me gustaría poner Ese video Si es posible Aquella valentía Aquella serenidad Y nos dice Tres cosas Que solo el pueblo Escucha Esa oligarquía No escuchó Lo que el pueblo Si supo interpretar Con su inteligencia Y su sabiduría Nos dijo Tres cosas Uno Por ahora No fue posible La esperanza Esto continúa Por ahora Dos Vendrán tiempos mejores Y Venezuela Tendrá que tomar Un nuevo camino Como fue El proyecto Vendrán tiempos mejores El proyecto Bolivariano Y luego dijo Algo Que para nuestra Generación De hombres y mujeres De 45 años En adelante Nunca lo habíamos visto Hoy es normal Hoy es normal El valor Popular De asumir Sus responsabilidades Siempre De dar la cara Siempre En aquella En aquella época La política La política La política Puntofijista Era escurrir El bulto Era mentir Y mentir Era engañar Era la demagogia El comandante Y el comandante Chávez En su mensaje De 50 segundos Nos dio un tercer Mensaje Cuando dijo Asumo La responsabilidad De este movimiento Militar Bolivariano Ante el país Y ante mis compañeros ¿Quieren escuchar Ese mensaje Profético Valiente Que marcó La historia De Venezuela Vamos a escucharlo Comandante Chávez 11 de la mañana 4 de febrero 1992 Adelante Primero que nada Quiero dar buenos días A todo el pueblo De Venezuela Y este mensaje Bolivariano Va dirigido A los valientes Soldados Que se encuentran En el regimiento De paracayistas Aragua Y en la brigada Blindada De Valencia Compañeros Lamentablemente Por ahora Los objetivos Que nos planteamos No fueron logrados En la ciudad capital Es decir Nosotros acá en Caracas No logramos Controlar el poder Ustedes lo hicieron Muy bien por allá Pero ya es tiempo De evitar Más derramamiento De sangre Ya es tiempo De reflexionar Y vendrán Nuevas situaciones Y el país Tiene que enrumbarse Definitivamente Hacia un destino mejor Así que oigan Mi palabra Oigan al comandante Chávez Que les lanza Este mensaje Para que por favor Reflexionen Y Depongan las armas Porque ya en verdad Los objetivos Que nos hemos trazado A nivel nacional Es imposible Que los logremos Compañeros Oigan este mensaje Solidario Les agradezco Su lealtad Les agradezco Su valentía Su desprendimiento Y yo Ante el país Y ante ustedes Asumo La responsabilidad De este movimiento Militar bolivariano Muchas gracias Porque nosotros Tenemos un chave Para siempre Y así nació Esta historia De 30 años De lucha De conciencia De organización De unión cívico-militar Tengo aquí presente A mi lado A uno de los comandantes Del 4 de febrero El compañero Francisco Javier Arias Cárdenas Que hoy vino Con sus cuatro Hermosos nietos Con su familia Yo quisiera Que le diera Una reflexión A nuestro pueblo 30 años después De esa gesta histórica Y de que se abrieran Las compuertas Y los caminos Para la independencia Nacional Para la soberanía Para el poder popular Por favor Comandante Francisco Javier Arias Cárdenas Gracias Presidente Yo quiero Con su permiso Saludar A los compañeros Las compañeras De la rebelión militar Oficiales Técnicos Y oficiales De comando Para la tropa Los paracaidistas Los oficiales Los soldados De los batallones De tanques Los artilleros Los infantes Todos los que Nos acompañamos En esa jornada Y decirle Que de verdad 30 años Pasan muy rápido Presidente 30 años Pasan muy rápido Ha sido una vorágine De eventos De hechos Que Nos han llevado A todos Oír al comandante Chávez Hace 30 años A esta hora Estábamos saliendo Del cuartel De la policía militar Los que estábamos allí Hacia el cuartel San Carlos Oír al comandante Chávez Ahora Es sentir El compromiso Que es lo que Nos corresponde Y el compromiso Que ya no es Solo Para soldados Es para soldados Y pueblo Es para la gran Unidad cívico Militar Es para el pueblo De Venezuela Que como decía César Regifo Es El pueblo Hecho soldado El pueblo Que siente El pueblo Que ama El pueblo Que lucha El pueblo Que siempre Tiene esperanza Y el compromiso Nuestro Es En cada espacio Donde estemos En nuestras responsabilidades Dar la batalla Diaria Incesante Del servicio Como lo decía Chávez Lo repite mucho El presidente Maduro De retirarnos De retirarnos En el servicio A los demás En hacer que Si estoy en un cargo De responsabilidad Saber profundamente Que no soy dueño De nada Sino servidor De todos los ciudadanos Que le han dado La confianza Al movimiento Bolivariano Que si estoy En un espacio Hacer la revolución Tiene que ver Con esos eslogans Lindos Que nosotros tenemos Pero tiene que ver Con el eslogan Diario De ejemplo De vida De trabajo De dedicación De entrega Lo que Chávez decía En esa ocasión Tiene que Bueno A todo riesgo De ahí íbamos Para el cuartel San Carlos Y después No sabíamos Al siguiente día Cuando comenzar Cuando comenzó A darnos mal olor El uniforme Porque ya Teníamos 48, 72 horas Sin bañarnos Comenzamos a pensar Que todo había cambiado Y que venía Una nueva realidad Yo creo que El 4 de febrero Gracias a todos ustedes Compañeros Despertó El pueblo De Venezuela Y a nosotros Nos corresponde Al lado del pueblo Y junto al pueblo Trillar la esperanza Que levantó Chávez Gracias Presidente Por su lucha Y por su consecuencia Lo que podemos decir Nosotros Es gracias A esta generación Valiente Que le abrió El camino Al pueblo Que dio la cara Como decía Chávez Porque alguien Tenía que dar la cara Alguien Tenía que hacer algo Por este pueblo Sometido a traiciones Durante siglos 1992 Era el año Que las oligarquías Mundiales Junto a la monarquía Española Corrupta Se disponían A celebrar Los 500 años De la conquista De la masacre Llamada por ellos Los 500 años Del descubrimiento Que cosas de la vida Verdad Yo decía ayer Casualidades O causalidades Uno se pregunta Mucho en la vida Cuando suceden cosas Esto es algo casual O es algo causal Que trae una causa Eran 500 años De la llegada De los ejércitos Españoles Para masacrar A nuestros abuelos Indios Y en 500 años Exactamente Desde Venezuela Se pega el grito De Huaycaipuro Rebelión 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 Contra las oligarquías Rebelión Contra el imperialismo 500 años Naguara De masacres Pero 500 años De resistencia Y allí En esa juventud Iban Los sueños Y los gritos De dolor Y de dignidad De nuestros abuelos indios Luego vino La cárcel De la dignidad Porque estos hombres Asumieron su responsabilidad No salieron corriendo Para la embajada de España O la embajada gringa Esconderse Como ratas No salieron A lloriquear Con un comunicado De la unión europea Ellos dicen Que el 4 de febrero Fue un golpe de estado No fue un golpe de estado Porque no lo financiaron Los gringos Porque no era un golpe De la oligarquía Fue por la calle Del medio Por ahora Y para siempre Una rebelión Revolucionaria Y bolivariana Contra la oligarquía corrupta Y contra el imperialismo Y el fondo monetario internacional Una rebelión armada Revolucionaria Humanista Como lo demostraron Humanista Y cuando vieron Que no se podían Lograr los objetivos Que era Llamar a una asamblea Constituyente Convocar al pueblo Al poder El comandante Chávez Llamó Hay que ver la valentía Que hay que tener Para llamar a rendición Llamó a rendición Llamó a la calma Y llamó A la esperanza Al por ahora Al futuro Se fueron a la cárcel No a lloriquear No a mentir Porque se fueron Desde la cárcel Del San Carlos Desde la cárcel De Yare Desde la cárcel De Fuerte Tiuna Se fueron juntos A su familia A crear conciencia Y a resistir Con el pueblo Que en las calles Los aplaudía Les cantaba El himno nacional Y los tenía Como unos verdaderos Héroes De la patria Luego Vinieron las elecciones De mil novecientos Noventa y tres Diciembre Esas elecciones La ganó el doctor Rafael Caldera La única promesa Que hizo Rafael Caldera Muchachos Escuchen ¿Cuál fue la única Promesa que hizo Pedro Infante? La única promesa Que hizo Creíble Y que lo llevó A una victoria Apírrica Pero a ganar Fue que si él ganaba Él Al comandante Arias Cárdenas Y a todos los militares De la rebelión Revolucionaria Del cuatro de febrero Del noventa y dos Y así ocurrió Ganó el viejo Caldera Asumió el poder Antes se asumía El dos de febrero Luego con la nueva Constitución Se puso el diez de enero Como día de juramentación Asumió el dos de febrero Comenzaron las conversaciones Fueron saliendo De la cárcel todos Y aquí en esta Misma plaza monumental De los próceres Aquí mismo Precisamente Aquí mismo Un viernes santo 26 de marzo De 1994 El comandante Chávez Salía de la cárcel De la unidad Libre Rumbo al encuentro Del pueblo Como él dijera Aquel 26 de marzo Cuando le preguntaron ¿Para dónde va usted Comandante? Él salió con un liqui-lique Bien planchado Bien elegante Y le preguntaron Los periodistas Que estaban allá Y el pueblo ¿No? Le preguntaron Comandante ¿Y usted para dónde va? Y él dijo Vamos pa' Miraflores Vamos al poder político Para enseñarle A esta casta corrupta Cómo se gobierna De verdad Con un pueblo Y para un pueblo Nahuará pues Agua en profeta Dijo también Vamos a las catacumbas Del pueblo A construir Un poderoso Movimiento social Un poderoso Movimiento político Y así fue Año De persecución Yo recuerdo Aquellos años 94 95 96 Con mi esposa Silvia Flores Aquí está Silvia Mi saludo Silvia fue abogada Defensora Del comandante Chávez Del capitán Blanco La Cruz Y de varios De los patriotas Silita Silita la bonita ¿No vieron el último capítulo De Superbigote? Salgo yo y digo Bueno vamos al combate Digo yo Y sale Super Silita Venceremos Me dice ¿Cómo es que decirle para ver? Mira mira Venceremos Super Silita También Y mi super amigo Ahí sale Diosdado Con mucho pelo Le pusieron a Diosdado Sale Delcy También ¿Verdad? Y Jorge Mis super amigos Bueno si ellos tienen a Superman Nosotros tenemos Super Bigote ¿Y? ¿Cuál es el rollo? ¿No les gustó? Ah A ellos digo ¿No les gustó? Ese Super Bigote Lo hicieron un grupo De jodedores Pa' burlarse De los héroes De ellos ¡Que vivan los jodedores! El Conde Guacharo Está aquí Entra el público Mira El Conde Guacharo Está Por aquí Mira infiltrado Fue el que pegó el grito ¿Que vivan los jodedores? Ahí está el Conde Guacharo Mira Ah Bueno para que ustedes vean Bueno Fíjense ustedes Tomamos el camino De la lucha social En aquellos años 95 96 97 Cuando no nos estaban Cuando no estábamos presos Injustamente Nos estaban persiguiendo Una represión brutal Tortura Bueno Varias veces Me salvó la vida En las garitas De la DICIT El hoy fiscal Tarek William Saad Estoy agradecido De por vida Por sus gestiones Siempre Por la vida De nosotros El periodista Vladimir Villega Cuando era revolucionario Diputado Me salvó la vida Un día que descubrió Que me tenían escondido En una garita Acostado Y encerrado Y amarrado Y me salvó la vida Vladimir Antes de que Incursionara Por el camino Por donde está Años de lucha Y el comandante Chávez En el año 97 Se dio un gran debate Al interno Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Que camino tomar Había muchos Entre ellos Freddy Bernal Hoy gobernador Ayer alcalde Y diputado Freddy Bernal Encabezaba La opinión Interna De que nosotros No deberíamos ir A unas elecciones En esa democracia En esa democracia Burguesa Y fraudulenta El poder político Por la fuerza Están ubicados ¿Verdad? Eso daba ánimo Y el comandante Chávez Se plantó Frente a todos nosotros El 9 y 10 de diciembre Del año 1996 Y el 19 de abril Del año 1997 Recorrió el país Durante meses Para verle la cara A todos los líderes Y a todos los militantes Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Y el comandante Chávez Nos dijo Basta ya Más nunca Una rebelión militar Basta ya Más nunca Armas Ni violencia No Vamos a buscar El camino pacífico Para una revolución Popular Democrática Y bolivariana Que le abra Los caminos Del siglo XXI A Venezuela Así Como un sol Que sale de la oscuridad En el amanecer Fueron las palabras Como un bálsamo Para el alma sufrida De quienes luchábamos Por otra patria En medio de traiciones De represión De persecución Así fue Comandante Chávez Dijo Más nunca Violencia Si hay una ventana De oportunidad En las elecciones De 1998 Para abrir El camino Democrático Y pacífico A un proceso Revolucionario Constituyente Vámonos A las calles A construir Esa fuerza Junto al pueblo Casa por casa Barrio por barrio Pueblo por pueblo Vamos a darle un aplauso A los invitados Internacionales Que están en el seminario Mundial Sobre la nueva época Y la revolución Bolivariana Compañeras de Argentina De Brasil De Honduras Cuba México Grecia Nigeria Del África Benin Angola Paraguay Ayayay Paraguay Ecuador Alerta 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 Que camina Alerta De Bolivar Por América Latina Alerta 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 Que camina Alerta De Bolivar Por América Latina Queridos invitados Internacionales Que el comandante Chávez hizo Una evaluación Y señaló el camino Y fue en Valencia Un 19 de abril De 1997 Que ante la presencia De 500 líderes Y lideresas Del movimiento Bolivariano Revolucionario Se decidió Participar En las elecciones Presidenciales De 1998 Con el comandante Hugo Chávez Fría Como candidato Presidencial Del pueblo Naguara Hicieron de todo Para inhabilitarlo Y no pudieron Se hizo una campaña Hermosa ¿Quiénes de ustedes Recuerdan la campaña Electoral Cuando Chávez Ganó la primera vez? Cosa bonita ¿Verdad? Una campaña De alegría De colorido De pueblo En las calles Con un planteamiento Central Que hizo Chávez Chávez dijo Acepto Ser candidato Presidencial Pero Si vamos a hacer Una revolución De verdad Yo no voy a ser Un presidente Pelele Para administrar El poder De la burguesía Y de la oligarquía Cinco años E irme Y traicionar Al pueblo No Vamos nosotros A convocar Un proceso Popular Constituyente Que haga La revolución Pacífica Y democrática En Venezuela Y así fue Y así fue El 6 de diciembre De 1998 El comandante Chávez Por el voto Del pueblo Por el voto Pacífico Del pueblo Ganó La presidencia De la república De Venezuela Para ese Período Que se inició El 2 de febrero Del año 99 El último Año Del siglo 20 El último Año Del siglo 20 Venezuela Estrenaba Un presidente Con las banderas Históricas De la resistencia Y la revolución De un pueblo De 500 años Y así fue Aquel 2 de febrero El comandante Chávez El primer decreto Que firmó Ya como presidente Gracias al voto Del pueblo Fue el decreto Convocando A referéndum Para llamar A la asamblea Nacional Constituyente Y hacer la revolución Pacífica Electoral Democrática Ya esa historia La vivimos Y la conocemos De manera democrática Y pacífica Se hizo Esta constitución De manera democrática Por primera vez En la historia Se convocó A referéndum Y el pueblo Aprobó El texto De esta constitución En las elecciones Del 15 de diciembre De 1999 Así que se cumplió La palabra Del comandante Hugo Chávez No más violencia No más armas No más armas Vamos a buscar El camino De la paz De la democracia Y del pueblo Verdadero Empoderado Así fue La refundación De la república Se cumplieron Los sueños Atesorados Por esta generación ¿Por qué? Varias veces El comandante Chávez Pidió perdón Por el dolor Del 4 de febrero Varias veces Pero más nunca Una rebelión militar Más nunca Las armas Pero también Varias veces Dijo En las circunstancias Históricas Que les tocó Vivir Alguien tenía Que hacer Algo Por el pueblo Alguien tenía Que hacer algo Para que no se Colonizara Venezuela Por 100 o 200 años Alguien tenía Que hacer algo Contra la traición A la patria Y les tocó A ustedes Queridos Hermanos Y hermanas Pero a partir De esos años 90 Quiero recalcar Esta idea Para los jóvenes A partir De esos años 90 Tomamos El camino Pacífico Democrático Electoral Constitucional Y ese Es nuestro camino Y será Para siempre Nuestro camino Aplausos Es nuestro camino Ya la historia La conocemos Conspiración Golpe de estado Eso si fue un golpe De estado El del 11 de abril Financiado Financiado por el gobierno Yankee De George W. Bush Por el gobierno Español De la rata Fascista De José María Mar Por el gobierno De la Anarco Oligarquía De Colombia Financiaron El golpe De estado Contra el pueblo Aquel 11 y 12 de abril Pero le tocó Al pueblo Y a la fuerza Armada Derrotarlo En la gran Resurrección Popular Del 13 y 14 de abril Del año 2002 Que vamos a celebrar Los 20 años En los próximos días Años de batalla Hermosa Y todo Todo lo que hemos hecho Y todo lo que Hemos logrado ocupar Lo hemos hecho A través de la Conciencia cívica De la conciencia Popular De la conciencia Revolucionaria Y del voto Del pueblo Nosotros podemos Exponer Un récord mundial Que sólo tiene La revolución Bolivariana Fundada por Chávez 29 elecciones En 22 años De revolución 29 elecciones Para que el pueblo Decida el poder 27 victorias 27 victorias Al hilo Por la calle Del medio La última La del 27 La del 21 De noviembre Pasado Ya vendrán Nuevas elecciones Creo que En el 2024 La elección presidencial ¿Verdad? 2024 Bueno y que se prepare La oligarquía Porque el pueblo Bolivariano de Chávez Le va a dar Una revolcada Nuevamente En ese 2024 Que se preparen Para la revolcada No volverán Todo Se reconfiguró Y de la Venezuela Del 27 de febrero De la violencia De la masacre De la Venezuela Del 4 de febrero Del 92 Del enfrentamiento Armado Chávez construyó Junto a nuestro pueblo Un camino Para la paz Para la armonía Para el respeto mutuo Para el avance democrático Para el empoderamiento Del pueblo Es la gran lección De estos 30 años Orgullosamente Chavista Porque Chávez Le abrió El siglo XXI A la Venezuela Del futuro A la Venezuela Bolivariana A la Venezuela De paz Somos paz Yo pudiera decir Orgullosamente Chavista Porque somos Bolivarianos Orgullosamente Chavista Porque somos La paz La constitución La vida La alegría Y porque somos El futuro De esta patria Venezolana En este siglo XXI Aquí quiero invitar A quien muy joven Era capitán Del ejército También Capitán De la gesta Del 4 de febrero Hoy Recién electo Gobernador Del estado Trujillo El capitán Bolivariano Gerardo Márquez Quien Es representación De lo que estoy diciendo Gerardo Llegó a la gobernación Recorriendo Los pueblos Planteando Soluciones Vislumbrando Lo que hoy es Las 3R Punto NET 2030 En sus Espaldas En su alma Reposa El tesoro De la juventud Del 4 de febrero Que hoy Son líderes En la patria Con el voto Popular Gerardo Dale una reflexión Y una orientación Al pueblo Capitán Del 4 de febrero Bueno Primero Gracias A mi comandante En jefe Quiero saludar A la primera Combatiente La vimos llegar Allá A la cárcel De Yare Muy joven Para defender A quienes Estábamos En la cárcel De la dignidad Con un Con una insurgencia Militar Que se enfrentaba Al imperialismo Norteamericano Que era quien gobernaba En este país Para ese momento Quiero saludar A todos Los compañeros Oficiales Soldados Del 4 de febrero Sobre el 4 de febrero Se han dicho Muchas cosas Sobre la operación Ezequiel Zamora Se han dicho Muchas cosas Pero hay cosas Humanas Muy importantes La despedida De cada uno De los oficiales De sus esposas Y de sus hijos Y hoy puedo decir Como testimonio De la historia Con un acto De valentía Que allá En aquellos Borrolitos Ese día Nuestro querido Camarada Hermano Diosdado Cabello Se despedía De su esposa Con su hijo De recién nacido Y en algún momento El dolor del hijo Le pudo hacer dudar Porque era natural Y su esposa Valiente Le dijo Anda a cumplir La misión Y a defender La patria Y hoy está aquí De frente De pie Luchando Y dando el ejemplo Al mundo entero Ejemplo de dignidad Y de lucha Yo quiero decirle A esta juventud Que no nos conoció El 4 de febrero Que no había nacido El 4 de febrero Un ejemplo personal Que a lo mejor No es el mejor Porque uno no debe Presentarse como un ejemplo Pero ese día Me correspondió La toma de la Carlota Con 123 paracaidistas Tomé una instalación militar Que tenía Que tenía Más de 1200 soldados Defendiendo La Carlota Ese día Y lo logramos Y siempre le digo A la juventud ¿Saben por qué Juventud de oro? ¿Saben por qué Lo hicimos Una operación militar Aquellos jóvenes Del 4 de febrero? Porque éramos jóvenes Porque los jóvenes No tienen límite Porque los jóvenes Sueñan con el futuro De la patria Jóvenes de la patria En ustedes Está el futuro De esta revolución De Chávez Que hoy nos mantiene Libres, independientes Y soberanos Gracias pueblo de Venezuela Seguimos en resistencia No se equivoquen Porque esto Sigue siendo Una revolución Socialista Humanista Pero armada Para defender La integridad Y la soberanía Que nos dejó Bolívar y Chávez Gracias mi comandante En jefe Cuente Con este humilde soldado Cuente con estos Valientes soldados Para defender Esta revolución En el terreno Y en el sitio Que sea necesario Gracias Pueblo de Venezuela Gracias Capitán 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 Gobernador Por el voto Del pueblo En paz Cuanta historia Hemos vivido Hermosa ¿Verdad? Bella Cuanta valentía Demostrada Cuanta resistencia ¿Ah? De verdad Desde Venezuela Se ha emanado Un ejemplo De un pueblo Que ha sorprendido Al mundo Y que lo va a seguir Sorprendiendo Porque ahora Es que hay revolución Para rato De Venezuela Para el mundo Revolución Bolivariana Cristiana Socialista Revolución Para el siglo XXI Porque hablar Del 4 de febrero Es hablar De la resistencia Es hablar Del renacimiento Y es hablar De la revolución Es hablar Del pasado Que es presente Porque estamos aquí Y es hablar Del presente Que será futuro Cierto De recuperación De prosperidad De bienestar Para el pueblo Hemos pasado Hemos pasado Años duros Y aún Los estamos pasando Pero solo Un pueblo Consciente De su papel Puede afrontar Lo que ha afrontado El pueblo De Venezuela En estos años De agresión Sin límites Del imperialismo Norteamericano Y se ha forjado Una unión Maravillosa La unión Cívico-militar De la revolución Bolivariana Yo quiero Que un muchacho Capitán Para entonces Febrero 92 Capitán Del ejército Que luego Vería transcurrir Los días Hasta llegar A general En jefe Quiero Que a nombre De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Le dé unas Reflexiones De unión De futuro Y de crecimiento Y de potencia De unión Cívico-militar A nuestro pueblo A este muchacho Capitán Hoy general En jefe Vladimir Padrino López Por favor Vamos a darle Un saludo A nuestro pueblo En unión Cívico-militar Muchas gracias Mi comandante En jefe Un abrazo Solidario Afectuoso Cariñoso También De admiración A todo el pueblo De Venezuela Hoy cuando Celebramos Sí Hay que celebrarlo Hay que recordarlo Aquel 4 de febrero De 1992 Ayer hacía una reflexión Con todos los combatientes Originarios Del 4 de febrero Compartiendo con ellos Porque al final Somos lo mismo Representamos lo mismo No estuve al lado No estuve al lado De ellos Combatiendo ese día Pero al amanecer Cuando ya se escuchaban Las voces de mando El rugir De los vehículos El sonar De los fusiles En las calles De Caracas Y de algunas partes De Venezuela No puedo negar A 30 años De aquel acontecimiento Que este corazón Comenzó a aplaudir Esa gesta heroica Encarnada En nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Comandante De la dignidad Y lo digo Bajo la misma óptica De mi hermano Compañero también Gerardo Márquez No colocándome Como ejemplo Sino colocándome Como una proyección De todo lo que sentía La juventud militar De entonces Y que Estoy completamente Seguro Que era también El sentimiento Del pueblo De Venezuela Quizás tuvo que ser En silencio En silencio Pero Estaba Estaba Reverdeciendo Y estaba Ardiendo Por dentro Aquella llamarada De nuestro comandante Hugo Chávez Que se despertó En el alma De cada soldado De cada hombre De cada pueblo Aquí en Venezuela Venimos hoy De una marcha Mi comandante En jefe Pude ver Generales Almirantes De nuestra fuerza Armada Un almirante Un almirante De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Acompañando A una mujer A un niño A un anciano De nuestro pueblo En perfecta Unión cívico Militar Pudiese verse Pues normal Pero son Treinta años Quizás No mucho Para un ciclo histórico Pero estamos hablando Ya de una generación Una generación Como usted lo decía Que los jóvenes De veinte años Hoy No conocieron Y no vieron Y no escucharon En vivo El estuendoso grito De nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Aquel 4 de febrero Hoy El camino Está abierto Nunca más Será necesario Se lo digo Al mundo Nunca más Será necesario Se lo digo Al pueblo De Venezuela Nunca más Será necesario Se lo digo A los soldados Patriotas De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Levantar Las armas Nuevamente E insurgir Para reivindicar Los derechos Del pueblo Nunca más Será necesario Mientras Continuemos Nosotros Transitando El camino De dignidad De bolivarianismo De soberanía De independencia De independencia Para la prosperidad De la paz Nuestro modelo Nuestro modelo democrático Participativo Y protagónico Aquí no nos van a meter Nunca más El contrabando De la democracia Liberal Neoliberal No Militar Vamos a la victoria Vamos a la victoria Vamos al combate Por la dignidad Nacional Por nuestra independencia Hasta la victoria Hasta la victoria Siempre Queridos hermanos Queridas hermanas Muchas gracias Mi comandante jefe Leales siempre Dos propósitos Tuvo Esa rebelión Bolivariana Uno Enterrar Dos siglos Tiempo de traiciones Y dos Abrirle las puertas A Venezuela Hacia una nueva independencia Tiempos de gloria Hemos vivido Y de un aprendizaje Y una conciencia única El 4 de febrero Renació Bolívar En el propio epicentro De la era bicentenaria Esa era bicentenaria Nos conduce el 2030 Grandes tareas tenemos Para blindar la paz De la patria Grandes tareas Tenemos Para blindar La democracia Y la constitución De conspiraciones Imperialistas Oído Grandes tareas Tenemos Para consolidar El crecimiento Económico Y la construcción De una nueva Prosperidad económica Desde Venezuela Desde Venezuela Con nuestros esfuerzos Una nueva prosperidad económica Que no nos va a caer Del cielo Aunque tenemos Las bendiciones De Dios Padre Señor Creador Y de la tierra Y de nuestro señor Jesucristo Que bañe con su sangre Sagrada al pueblo de Venezuela Una prosperidad que será resultado de la resistencia y del trabajo creador del pueblo de Venezuela. Ya tuvimos el primer año de crecimiento económico. Y de aquí al 2030 vamos a tener una década de crecimiento, de recuperación y de nueva prosperidad, de una nueva economía postpetrolera. Así lo digo y así lo vamos a hacer. Y en la medida que recuperemos la riqueza nacional, tenemos que ir recuperando el estado de las misiones y grandes misiones. Tenemos que seguir construyendo las viviendas para el pueblo. Este año vamos a construir y entregar 500.000 viviendas nuevas para llegar a 3.900.000 viviendas. Es la meta, ¿no? Seguir recuperando la misión Barrio Adentro 100% Salud. Seguir consolidando la educación pública gratuita y de calidad. Ya la educación pública gratuita invitada en Venezuela llega al 84% de la educación global y la escolaridad ha llegado al 92% con pandemia y todo, con guerra económica. Perdón, corrijo. Estamos en 3.900.000 viviendas. Este año vamos a construir 500.000 viviendas para llegar a 4.400.000 viviendas rumbo a las 5 millones de viviendas. Fortalecer el carnet de la patria, fortalecer la plataforma patria. Ahora con las 3 R, Punto Nets 2030. La R de resistencia. La R del renacimiento nacional. La R de revolucionar y cambiar todo lo que sea cambiable, todo lo que tenga que ser cambiado para mejorar la vida del pueblo. Punto Nets. La nueva época de transición al socialismo. Porque es el socialismo. Nuestro socialismo, el futuro de una patria en paz, armónica, solidaria, próspera y feliz. Ese es el rumbo. 2030. Vamos caminando. 30 años han pasado. Y como decía el comandante Arias Cárdenas, qué intensos, qué rápidos. Cuántas etapas hemos vivido. Y 30 años después, con el espíritu maravilloso del renacimiento bolivariano, de aquel día, hoy podemos decir, en unión cívico-militar, 30 años después, aquí está el pueblo de Bolívar, victorioso, en revolución, rumbo a nuevas actitudes. Rumbo a la nueva época. Cantemos. Recordemos. Yo quiero antes de terminar estas palabras, en esta maravillosa marcha. Se me volvió olvidado. lo recordé cuando hablaba el capitán Padrino López, hoy general en jefe. ¿qué mamá de marchas han hecho ustedes? La mamá de todas las marchas. Tenía que ser 4 de febrero, para que el pueblo se volcara en las calles, con alegría, con la bandera de Venezuela, con su palabra orientadora y radical. ¡Qué tronco de marchas! Desde Plaza Venezuela, el pueblo y la juventud, ¡qué bella juventud tenemos! Desde la avenida Nueva Granada, a la altura del INSE, la bandera, y el encuentro y el reencuentro de las marchas aquí, desde la mañana temprano, cantando, bailando, porque nuestra revolución es una revolución del canto, de la poesía, de la alegría, de los sueños compartidos, de la creatividad. De ahí viene esa fuerza impresionante que ha demostrado el pueblo de Venezuela hoy. Ese pueblo que ha sido amenazado, masacrado, acechado, perseguido, y nunca, jamás, han podido con nosotros. y nunca, jamás, podrán con nosotros. Nosotros, por ahora, y para siempre, venceremos. Independencia y patria socialista, ¡Venceremos! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Leales siempre! ¡Venceremos y nunca! ¡Venceremos y nunca! ¡Venceremos y nunca! ¡Venceremos y nunca! Y digamos siempre, a nuestro comandante infinito, desde esta montaña, desde este valle, desde esta caracas libres y soberana, 4 de febrero, comandante Chávez, misión cumplida, ¡hasta la victoria siempre! ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que viva la patria libre! ¡Que viva el canto! ¡Que viva la alegría! Un discurso histórico del presidente constitucional Nicolás Maduro como parte de ese día de la dignidad nacional. 30 años ha pasado en la reunión permanente un poder popular un poder popular por ahora y para siempre 30 años ha pasado el reverio permanente un poder popular por ahora y para siempre caminando 30 años construyendo sumando para bienestar común del pueblo Más poder pa' la gente estamos pidiendo Pa'lante vamos, compadre, aquí tengo miedo Que se pire la burocracia, aquí tenemos que avanzar Juntándonos de abajo para hacer poder llegar Con Chávez y Boboliva, que no permita la idea Venezuela, vamos arriba, mi bandera Treinta años han pasado En rebelión permanente Junto al poder popular Y para siempre Treinta años han pasado En rebelión permanente Junto al poder popular Y para siempre Trabajando junto al colectivo La comuna es nuestro camino La mujer combativa en pie de batalla Venciendo el bloqueo asesino ¡Ea! Se rompieron las cadenas Ya mi suerte está echada Por los pobres de la tierra ¡Ea! ¡Ea! Se rompieron las cadenas Ya mi suerte está echada Por los pobres de la tierra ¡Ea! Treinta años han pasado En rebelión permanente Junto al poder popular Por ahora y para siempre Por ahora y para siempre Treinta años han pasado En rebelión permanente Junto al poder popular Por ahora y para siempre Treinta años han pasado De aquel breve por ahora Esa frase que ha cambiado Y que el pueblo conmemora Una gesta soñadora De una clase rebeldía Como fue en aquellos días La del general Sabora Este pueblo que valora tu héroe Y mi conducción Que añora revolución Un espacio de inclusión Revolución en conciencia ¡Ea! Treinta años han pasado En rebelión permanente Junto al poder popular Por ahora y para siempre ¡Manos arriba, vamos! Treinta años han pasado En rebelión permanente Junto al poder popular Por ahora y para siempre ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Taracuy! ¡Apure! ¡Iranda! ¡Caraca! ¡Formega! ¡Zulia! ¡Maria! ¡Bruillo! Vamos por más Falta mucho por caminar Seguimos juntos lejos llegar A los traidores de Canadá ¡Ajuela! ¡Son más de treinta años Describiendo lo imposible Seguimos en la pelea ¡Aquí nadie se rinde! Treinta años han pasado En rebelión permanente Junto al poder popular Por ahora y para siempre Treinta años han pasado En rebelión permanente Junto al poder popular Por ahora y para siempre ¡Venga Venezuela! ¡Aquí nadie se rinde! ¡Manos arriba! ¡Que viva el 4F! ¡Que viva la Vida Naciones! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Porque solo unidos ¡venceremos! Treinta años han pasado En rebelión permanente Junto al poder popular Por ahora y para siempre 30 años ha pasado, el rebelión permanente Junto al poder popular, por ahora y para siempre Solo juntos, que la llama de la revolución siga en nuestros corazones Solo con nosotros se puede hacer, el pueblo unido jamás será vencido Han falta mucho por caminar, seguimos juntos lejos llegar A los traidores dejar atrás, son más de 30 años Exigiendo lo imposible, seguimos en la pelea Aquí nadie se rinde 30 años ha pasado, el rebelión permanente Junto al poder popular, por ahora y para siempre 30 años ha pasado Esta rebelión cívico-milical tuvo dos propósitos Enterrar dos siglos de traiciones y abrir las puertas Hacia una nueva independencia Y tiempos de gloria hemos vivido Con esto vamos a despedir esta transmisión Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!